Este, bueno Adrián, me imagino que muy contento, ¿no? Después de la noticia que te dieron ayer, ¿no? Sí, la verdad muy feliz, era algo que no me esperaba, pero sí, muy contento. ¿Cómo te dan la noticia? Antes del entrenamiento, el profe Amado habla con nosotros, nos dice que la semana hay que prepararnos para el partido del domingo, que el trabajo que estamos haciendo, no estamos en la tabla, hay muchos ojos sobre nosotros, ahora ponemos el ejemplo de Selecciones, y pues que Gerard y Lozanito, convocados a Selecciones. Oye Adrián, ¿y ya habló contigo el día de partida? No, todavía no, no tenía ninguna canción con nadie de ella. Es decir, tú ni siquiera tenías como cierta, ni siquiera te lo imaginabas pues. No, la verdad no, o sea, sí está en mi mente, tenía una convocatoria de Selección Mayor, pero nunca pensé que fuera tan rápido. Tenía cuatro partidos en primera, nunca lo imaginé. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? Muy emocionado, es una oportunidad muy grande, que quiero aprovechar al máximo, como estoy aprovechando la oportunidad de jugar acá, y lo voy a disfrutar de la mejor manera. Con eso nacen esperanzas, sueños, ilusiones, ¿no? ¿Considerando que es un proyecto o un ciclo que apenas empieza? Sí, la verdad cuando vi la lista vi que son muchos chavos jóvenes, que yo creo que vamos a buscar que nos sigan llamando, pero sí es un sueño para lo que viene en Selección. ¿También consideras que puedes abrirte caminos en Selección Mayor? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué le puedes ofrecer al equipo? Lo mismo o mejor de lo que he ofrecido acá, la capacidad, el talento, el sacrificio, y defender la playera como lo he hecho acá, y como me tocó hacerlo cuando estuve por allá. En fin de cuentas es un reflejo de lo que has hecho aquí, ¿no? Una recompensa por lo que has hecho aquí. Sí, como el profe me lo dijo, que nadie me ha regalado nada, lo que estoy haciendo acá es lo que me lleva para allá. Oye, ¿has visto la forma de trabajar o cómo juegan los equipos de Martino? ¿Te agrada? ¿Crees que te pudiera favorecer? Sí, me tocó, cuando estuve en la preparación para el Mundial, me tocó ver una semana de Selección Mayor, y sí, siento que me favorece. Son entrenamientos intensos, como en todos lados, pero muy interesantes. Oye, tiene poco el proyecto de Martino, y ya se empieza a notar que busca consolidar una nueva base, ¿no? Una base de jóvenes como tú. Pues me imagino que qué mejor que hacerlo con muchos compañeros tan chavos como tú. Sí, la verdad, te digo, cuando vi la lista, vi que eran muchos chavos, entonces viene el cambio de generación, y yo creo que cada quien va a buscar seguir, estar llamado en las próximas convocatorias. ¿Cómo tomó la noticia de tu familia? No, muy contentos. O sea, cuando se lo dije, lloraron. Mi mamá y mi tía, que sabemos que siempre están, muy felices, y ellas tampoco se lo esperaban. O sea, yo les había contado que quería ir a Selección Mayor y todo, pero de esta forma tan rápida, no. Oye, Adrián, le llega el llamado con cuatro partidos en Primera División. Parece muy rápido todo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Era lo que me sorprendía, el tiempo que llevaba acá jugando, pero yo ya había visto al profe Altata y a su cuerpo técnico, porque cuando estábamos allá, ellos estaban viendo los entrenamientos de nosotros, en el Mundial estuvieron presentes, entonces yo creo que por ahí ya tenían una vista de los compañeros también que van. Oye, ahorita comentabas que no se ha puesto en contacto contigo el Tata, ¿nadie de Selección se ha puesto en contacto contigo? Sí, para lo de vuelos y todo eso, o sea, las cosas, de cuerpo técnico no, pero oficinas y eso, sí, sí había contacto. Adrián, en tu más reciente experiencia precisamente en el Mundial, te piden lo mismo, futbolista que viste hablando en tu club, como cuando vas a Selección. Sí, lo mismo. O sea, individualmente, el talento y el sacrificio, eso tiene que ser de ley y por uno mismo, pero sí son diferentes formas de trabajo, la de acá y la de allá, pero siempre va a un mismo punto. Oye, Adrián, en tu debut, me gustaría hablar un poquito de tu debut, ¿quién te apoyó, quién estuvo detrás de ti todo ese tiempo? Todo, principalmente mi familia, este, y después los compañeros acá, que en la semana previa me apoyaron mucho, el profe, que habló varias veces conmigo, yo creo que en esa semana del debut, tres o cuatro días estuvo hablando conmigo, pero principalmente mi familia fueron los que estuvieron ahí. ¿Y a los jugadores quiénes te han apoyado? Todos, claro, todos se han comportado, me han tratado, me han dado consejos, cuando he tenido que recibir un regaño o algo, lo hacen todos de buena manera, cuando hago algo bien, todos lo apoyan, pero sí, creo que todos. Por ahí un poquito más a Bella, que es con el que he tenido un poco más de contacto. ¿Qué te ha dicho a Bella? Que disfruten, que son situaciones que pasan, que solamente se viven una vez, entonces que disfruten el momento. Oye, ¿en torno a Diego Valdés, porque se podría suponer que estás ocupando el lugar de Chile? ¿No es que te ha dicho? Me ha dado consejos en los partidos, me dice ciertos movimientos que tengan que hacer, situaciones que puedo mejorar, cuando hago algo bien, él me lo dice otra cosa que podría mejorar, pero he tenido un momento alto con él. Esto es más bueno, nada más hablar de NKACS, no hemos hablado del juego que viene, la oportunidad de hacer historia con cinco victorias. Sí, la verdad, el objetivo sigue, lo mismo que el profe de local y de visita, vamos a proponer, salir a ganar y seguir en la cima de la tabla. No sé qué tanto les han comentado, pero si ganan, igual harían el récord de Santos en el inicio del torneo. ¿Cómo lo toman eso? Es un reto muy importante, más que eso, seguir sumando, como te dije, seguir arriba en la tabla. Oye, hay cierta presión por esto, por estar arriba, por el récord que ya comenta Beto, ¿hay cierta presión en el grupo? No, no hay presión, como lo dijo el profe ayer, o en la semana, no me acuerdo, disfrutamos de lo que hacemos, es algo muy bonito seguir arriba, no, no tenemos presión, vamos a disfrutar y a salir a ganar. Adrián, van a una cancha que se le han dado las cosas al equipo, ¿sí están conscientes de, como lo dicen los muchachos, de esa presión que tienen por ser líder, por tener ese récord, por empatar, ¿están conscientes de que pueden lograrlo otra vez, otra victoria en la victoria? Sí, claro, y como estamos haciendo las cosas, yo creo que podemos conseguir muchas, o sea, hay mucho beneficio de sacar la victoria. ¿Qué les dice que, el victoria, bueno, con todo respeto fue Veracruz, pero una caxa le metió siete, ¿qué les dice eso? Pues, hay partidos buenos, hay partidos malos de los equipos, pero te digo, nosotros vamos con la misma intención, la misma intención que tenemos aquí de local, como nos hemos visto, y vamos a hacer lo mismo, de local y de visita. Adrián, platicando hace un par de días con Hugo Rodríguez, él mencionaba que, hace mucho tiempo, no había un equipo como el que ahora, protagonizan ustedes con Almada, que iba al frente, ¿a ti te ha sorprendido la manera en la que trabaja Almada, o la revolución, por así decirlo, futbolísticamente hablando, que le vino a dar a Santos? Sí, la verdad, porque, o sea, no era muy seguido, que se viera un técnico que estuviera, al frente, al frente, al frente, no sé si se han dado cuenta, minuto 80, 85, el rurrique, que sigamos, es una revolución, y es algo que le va a invitar al equipo, ahí están los resultados, creo. Adrián, para ti, ¿qué es lo que le falta mejorar a este equipo? Yo creo que, podemos ser más contundentes, generamos muchas jugadas, pero podemos ser más contundentes. Gracias. 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 Gracias.